Están de vacaciones pero pasan el verano como pueden en el patio del colegio mientras sus padres solo dejan el encierro para irse a trabajar. Nos quedamos aquí a dormir, luego sonar el despertador y otras al trabajo. Y así pues todos los días. Su principal objetivo es defender la escuela pública frente a otros centros. Piden una segunda aula de infantil para los 19 niños que se han quedado sin plaza. Hay colegios que tienen menos solicitudes que este colegio y les van a mantener dos aulas. Es el único colegio público no bilingüe de la zona, rodeado por hasta cuatro colegios concertados o privados donde la comunidad sí abre aulas de infantil. Tienes dos opciones, o llevar al niño a más de media hora caminando o si lo quieres tener cerca de casa tienes que llevarlo al privado concertado. Recogen firmas para reunirse con la consejera de Educación que no contesta a ninguna de sus cartas. Si el 9 de septiembre empieza el curso y no tenemos respuesta ninguna, ni nos ha recibido ni nada, de aquí no nos vamos a mover hasta que lo consigamos. Una batalla que empieza antes que el propio curso y que no están dispuestos a suspender.